¿Usted se compraría una moto muy bonita que levanta 200 kilómetros por hora pero que no frena bien? ¿Alguna vez ustedes han escuchado, oh, es que la fiabilidad de ese motor chino es espectacular? Yo no. Hace poco la marca china de motos, CFMoto, anunció una moto que la verdad dio mucho de qué hablar porque siendo una marca china presentó una moto bastante llamativa, bastante particular y con muy buenas adicionales, con muy buenas prestaciones, sobre todo en el tema de seguridad como lo son sus frenos, sus suspensiones pero yo sé que algunos tienen la duda, ¿qué tan buena es esta moto? Pues el día de hoy yo voy a hablarles con toda la verdad del análisis sobre el papel como en su momento lo hice con la MT-15 que causó bastante revuelo, bastante controversia respecto a lo que dije así que decidí hacer un plano relativamente parecido con el mismo jersey porque quiero empezar a hacer una sección al respecto, haciendo análisis muy tajantes, muy digamos que agresivos pero como siempre haciendo el análisis a partir de la ficha técnica y de datos reales sobre la moto que se encuentran por ahí en foros, experiencias de usuarios y como es una moto que ya lleva acá unos buenos mesesitos e incluso en México también ya lleva un buen tiempo pues encontré información importante para usted que de pronto está pensando que una moto de 33 millones de pesos, así deportiva, así hermosa puede ser la solución a sus problemas 450 centímetros cúbicos, muy llamativa empezamos con este video Empezamos por el tema de que sea una marca china ¿Acaso las motos chinas son buenas o son malas? ¿La 450 CR es una moto de mala calidad? ¿O tal vez no tiene nada que envidiarle a una moto europea? Primero que todo no vamos a desmeritar la moto o la marca solo por el hecho de que provenga de China o de cualquier otro país Hablando puntualmente de la marca CFMoto es una marca que llegó a Colombia con algunos tropiezos es una marca que llegó haciendo harto ruido es una marca que llegó a ser un voz a voz impresionante en cuanto a las características que ofrecían las motos los precios que ofrecían, los diseños y todo esto pero siendo honestos desde que llegó hasta hoy en día incluso es una marca que ha tenido uno que otro tropiezo y es perfectamente normal para una marca que hasta ahora está llegando al país pero eso sí, hoy en día parece estar más sólida que nunca y nos presenta precisamente esta belleza de moto que yo tuve el placer de conocer hace ya casi un año en el EICMA, la feria de motos más grande del mundo que tiene lugar en Milán, Italia que de hecho es un video que les dejo por acá y la verdad es que el stand de CFMoto en Milán era una cosa espectacular en cuanto a las propuestas que traía ahora teniendo esto como precedente vamos entonces a hablar puntualmente de esta moto de la 450SR, una moto deportiva que está dando mucho de qué hablar y que me han preguntado bastante y aquí el primer acercamiento a esta moto mi análisis sobre el papel de lo que es esta moto empezamos por el tema estético como siempre no hay mucho más que agregar a que esta moto se ve espectacular yo la vi en persona en el EICMA se veía muy bonita lo que pasa es que pues obviamente uno iba con una sobredosis de motos bonitas y de cosas entonces no se veía tan despamparante pero en las fotos que tenemos ahorita en la página oficial de CFMotoColombia se ve brutal lamentablemente sobre todo este tema estético es algo que está muy sujeto a la opinión personal de cada quien hay gente que como yo les puede parecer espectacular esta moto hay gente que le puede parecer inmunda porque les gustan más las touring, las enduro o algo así y esta moto les puede parecer fea es normal y es respetable para todo el mundo lo que sí quiero decir desde ya es que espero que estas preciosas tapas este hermoso diseño de esta moto no sean tan crujientes, tan crocantes como la 250 SR le truenan harto las tapitas ¿si escuchan? las tapas como que crujen no sé si es problema de acople entre las tapas no sé si es pero sí habla un poco de la calidad de la construcción de esa moto puntualmente y era una moto nueva como digo esperamos que no sea el caso de esta 450 SR porque pues ya estamos hablando de un nivel por encima antes de continuar que pena que empecé tan cerquita quiero invitarlos a que se suscriban al canal los que no están suscritos y sobre todo a que me apoyen con un hermoso like si les gusta este tipo de videos y quieren ver más de este tipo de videos porque el like me ayuda un montón a llegarle a más personas que este canal siga creciendo y nada yo se los agradezco normalmente no les quita ni 5 segundos bajar el botoncito y darle click o simplemente escucharle con el dedito darle suscribirse activar las notificaciones para que les avise cuando sale el último video que subí y ya así de rapidez en bombas ahora sí sigamos con la 450 SR ahora vamos a la seguridad ya uno de los puntos fuertes importantes y a los que realmente ustedes deberían prestar la atención y pues bueno de esta moto hay cosas que aplaudir impresionantes y hay cosas que abuchar bastante extrañas empezando por la suspensión una de las joyas de la corona de esta moto una de las cosas a las que más se le echa flores y a las que más se le echa publicidad es el tema de que son unas suspensiones invertidas hermosas, doradas, preciosas divinas de marca KGB que son prácticamente las suspensiones que utilizan muchas motos de alto cilindraje ya por ahí vamos bien o sea me encanta que le metan a este tema de seguridad me encanta que quieran darle ese toque premium a algo que sí lo merezca ¿sí? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? volviendo al tema de la estética un poquito pero quería meterlo también aquí como en el tema de seguridad por todo este tema de los plus que nos ofrecen con esta moto es el tema del tablero el tablero a mí en lo personal me parece muy bonito tiene una calidad un detalle la parte gráfica es muy bonita ¿qué agregado nos da el tablero? nada solo la parte estética solo lo bonita y puede que haya gente que diga como no es que este tablero es precioso yo me la compro pero hay que ver este resto de cosas que son más importantes por ejemplo la suspensión suspensión delantera espectacular ningún pero ninguna queja hemos dicho 10 de 10 en suspensión delantera para esta moto claro se le hace fuerza que la delantera es Calle Bay pero la de atrás no logra encontrar información de qué marca era digamos que listo la de atrás de pronto no es tan importante desde que sea un monoshock que es el caso de esta moto obviamente para ser una deportiva 450 a 33 millones de pesos pues es lo normal es ajustable en altura que es lo que casi cualquier moto con monoshock incluso de 150 centímetros cúbicos tiene pero si igual tenemos que darle importancia a la suspensión trasera y ahí es donde de pronto podemos pecar un poco de que le echamos todas las flores al de adelante pero el de atrás que el de atrás también es importante me parece bastante raro que no se aclare muy bien qué suspensión es si es Calle Bay también o si ustedes saben qué marca es déjenmelo acá no me maten no me acribillen yo busqué un montón y no encontré información al respecto pues porque no es algo que la gente suela pararle muchas bolas la gente dice uy y suspensiones delanteras invertidas Calle Bay y ya quedan descrestados y dejan pasar por alto la información respecto a la suspensión trasera y lo curioso es que aplica el mismo caso para los frenos no que tenemos disco Brembo mordazas Brembo creo que hasta la bomba es Brembo o sea todo el sistema creo que es Brembo y es plata eso es plata y es seguro no sé qué calidad de Brembo sea pero obviamente ya con que sea Brembo y con que sea la línea más sencilla de Brembo pues igual estamos hablando de que me compré un Ferrari pero es el Ferrari más barato tengo un pinche Ferrari pero él vi juega el freno trasero qué qué marca es y créanme que yo busqué un montón duré horas pegado al computador investigando y hasta donde yo encontré al parecer la marca del freno trasero es Hankte busqué la página de Hankte busqué en industria china qué marca era Hankte parecía que era Hankte Manufactories o algo así no encontré nada eso sí entré al catálogo de repuestos de CFMoto en Europa y me aparecía Hankte en varios frenos no estaba puntualmente el de la 450 CR lo cual se me hace muy raro entonces no sé si sea la marca no dejemos pasar que porque el freno trasero no es tan para detener la moto sino es para darnos estabilidad para darnos como ese juego no por eso tenemos que ponerle lo más barato lo más chichi a la parte de atrás de la moto también cuenta eso también es importante puede que alguien ahorita me diga es que yo soy ingeniero de frenos y trabajé en Hankte durante 30 años y somos la línea número uno en fabricación de motos eléctricas en China no sé me van a salir con algo así porque pues afortunadamente por la cantidad de seguidores que tengo y el alcance que tengo me llega gente así supremamente random y pues lo deja uno callado como un ignorante pero yo investigué hasta donde pude si ustedes tienen información al respecto déjenmela acá abajo en los comentarios de la forma más respetuosa posible yo los leeré y yo no tengo problema en admitir que me equivoqué o en darles la razón a ustedes pues porque precisamente estamos acá para aprender pero se me pasaba un punto buscando información precisamente sobre la moto encontré que uno de los principales fallos de los pocos fallos que ha habido porque les digo desde ya que ha habido muy pocos fallos uno que parece que sobre todo en México hubo problemas con el ensamblaje del freno trasero y como que es una pendejada como que es apretarle un tornillito cambiarle una cosa de lado alguna bobada así y listo pero si están presentando problemas para que ustedes lo tengan en cuenta si se van a comprar esta moto estén pendientes porque si molesta tienen que llevarla al concesionario y les tienen que responder porque lo mismo que dije en el video la mete 15 si usted está pagando una moto de 33 millones de pesos que son casi 3 años de trabajo de una persona que se gane el mínimo sin gastar en nada más tienen que entregar una moto en perfectas condiciones si salen con algún problema es normal pero le tienen que responder punto vaya y haga valer su plata y lo que sí encontré prácticamente por todo lado es que este freno trasero no responde muy bien que digamos puede que ya no falle puede que le arreglen ese problema pero no es así la retrochimba de freno no es que tenga la moto un montón no es que responda ha sido una cosa espectacular para que lo tengan en cuenta y ahí vamos a la conclusión si se le hace un montón de ruido y un montón de bombo a que las suspensiones son calle B invertidas a que el sistema de frenos es completamente Brembo pero queremos una seguridad completa no solo en la parte de adelante la parte de adelante es la más importante pero queremos también seguridad en la parte de atrás es una moto que levanta casi 200 kilómetros por hora y no me están entregando la seguridad que necesito para andar en esa moto no he escuchado nada muy 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 grave pero pues siendo una moto deportiva yo sé que algunas personas la van a coger para candelear para entrar al autódromo y todo eso y quiero que estén desde ya enterados de que esta moto no va a responderles tan bien como en la parte delantera en la parte trasera debido a que se quisieron ahorrar unos costos ahí de pronto pueden decir es que no es necesario porque es que nuestro sistema de frenado hace que prácticamente hacerlo con la parte delantera ya puedo frenar en su totalidad la moto sí pero pues igual usted me está vendiendo toda la moto se las dejo así resumida usted se compraría una moto muy bonita con un tablero espectacular que levanta 200 kilómetros por hora pero que no frena bien no estoy diciendo que sea esta moto pero usted lo haría piénselo esta moto también incluye el sistema de cloche anti rebote un sistema que a esta moto claramente si le hace falta siguiente tema de seguridad la iluminación esta farola es espectacularmente hermosa el stop es una cosa preciosa así que palpita como mi corazón cuando veo la belleza de esta moto pero no alumbra un carajo he escuchado y he leído mucho de problemas de iluminación con esta moto y claro van a decir pero es que es una moto deportiva no está hecha para tener una super iluminación si una moto deportiva no tiene que brillar valga la redundancia no tiene que brillar por su iluminación no tiene que brillar por lo bien que alumbra las carreteras en la noche porque no es una moto tampoco para viajar de noche pero es una farola gigantesca sabemos que las motos deportivas suelen tener una farola gigantesca pero ahora vamos a la MT15 que es una farolita así chiquitica un bombillito así de grande literalmente es así de grande y alumbra súper bien entonces si no quisieron que alumbrara más es porque no se les dio la gana y me parece importante que la moto ilumine bien seguramente haya muchas personas que de pronto vivan a las afueras de la ciudad que vivan en Cotachía Faca y usted necesita de pronto coger un tramito de 10-15 minutos en carretera secundaria en una carretera poco iluminada usted necesita ver bien y a esta moto ni por las curvas le caben unas exploradoras entonces si muy bonita pero pero por qué no me dan una iluminación mejor ahora vamos con el motor que puede ser fácilmente el tema más controversial la 450 SE tiene un motor sacado de donde alguna vez ustedes han escuchado oh es que la fiabilidad de ese motor chino es espectacular yo no ustedes sí díganmelo con todo el respeto del mundo en los comentarios yo no yo nunca he escuchado oh ese motor chino es una cosa espectacular que deberían ponerle a las Kawasaki a las Yamaha a la Suzuki a las Honda en estos momentos es muy difícil saber qué tan bueno va a salir este motor pero lo importante es qué historia tiene normalmente los motores son evoluciones de diseños anteriores y de un legado que ya se tiene con otros prototipos de motores pero este motor de dónde sale yo traté de buscar y no encontré por ningún lado de pronto la información esté en chino no sé de pronto sea el motor 450 más confiable que se ha construido en China desde el imperio Shopsui pero quiero que vayan cogiendo la idea así lo más importante de una moto es el motor la fiabilidad del motor es esencial para saber la calidad de una moto y son de las cosas que sí se les debe poner cuidado a la hora de comprar una moto no es que ese tablero tan bonito y su moto no está en el taller porque se le dañó el motor pero tiene un tablero hermoso estoy exagerando pero es para que me cojan la idea esta moto suele ser comparada mucho con la Ninja 400 y les digo desde ya para que no crean que es que solo le estoy dando palo y ya la moto está muy pareja con la Ninja 400 siendo la Ninja 400 el tope de gama de esta cilindrada de Kawasaki pero la 450 SR le planta cara eso sí tuvieron que subirle un 13% de los centímetros cúbicos que tiene la Ninja 400 para poder darle pelea o sea tienen que tener más motor para poder darle pelea a una moto que es un monstruo la Ninja 400 es un animal no hay un claro ganador de cuál anda más digamos que eso depende mucho de piloto depende mucho de ciertas condiciones pero ahí va la otra pregunta ¿qué marca les parece más confiable? CFMoto o Kawasaki en sus países si me están viendo de México de Guatemala de Honduras del Salvador de Chile de Argentina que me ven de toda Latinoamérica los quiero mucho gracias quiero conocerlos a todos y quiero conocer todos sus países díganme ustedes ¿qué marca les parece más confiable? Kawasaki o CFMoto eso sí Kawasaki es caro en todo el mundo pero y CFMoto la verdad yo no sé qué tan caro sea CFMoto díganmelo ustedes dueños de 400 NK de 250 NK de SR 250 de SR 300 de las nuevas 800 MT díganme ustedes qué tan caro es cuánto les ha salido de pronto los mantenimientos si alguno de pronto ya se cayó cuánto le costó un repuesto y la otra ¿fue fácil conseguir el repuesto? no por mí es por las personas que están viendo este video buscando información acerca de esta moto yo hasta ya no pude averiguar quiero que salga de sus propias bocas de sus propios dedos allá escribiendo en el teclado o en el celular díganme cómo les ha ido con ese tema de repuestos ustedes mismos seguramente es un motor que le vaya a dar muchos kilómetros de diversión a personas que cuiden mucho su moto que de pronto no le den tan duro eso sí que no se les olvide dos puntos importantes uno cuiden sus motos dos pidan garantías si usted cuida su moto y falla algo pida la garantía si usted pidió la garantía haga valer su plata desde usted mismo desde sus propias acciones y cuide su moto por último ya cerrando un poco el tema de la marca que lo hemos tocado de a pocos en todos los puntos vamos a hablar de la representación algo que me gustó mucho es que la garantía de esta moto es de dos años o 24 mil kilómetros me parece muy bien la cosa es que de pronto no vayan a molestar tanto con temas de garantías hay marcas que si usted le cambia el exhausto el slipon a su moto le quitan la garantía de toda la moto a mí en Suzuki cuando le cambié el exhausto a Doria mi 750 perdí la garantía sobre el motor porque estoy haciendo una modificación al motor incluso en sus sistemas de escape es motor en general pero si tengo un problema eléctrico obviamente van a responder espero que CFMoto no sea así si quieren hacer las cosas bien espero que no sea así y hasta donde tengo entendido ustedes me corregirán si estoy mal pero creo que la representación de CFMoto en este momento la acogió la misma gente del mismo grupo o directamente ellos Motorrad o sea los de BMW ojalá aprendan y lleven cosas de toda la experiencia que tiene Motorrad las lleven a CFMoto para hacer las cosas bien para que puedan entrar a este mercado y es que ya llegando a las conclusiones a pesar de que hablé de esta manera de pronto un poco agresiva de la moto quiero confesarles que esta moto me encanta me parece espectacular la competencia que llegó a proponer esta moto porque es una moto que compite muy bien en precios tengamos en cuenta que si no estoy mal está muy cercano o incluso por debajo del precio de la MT03 y es una 450 seguramente ande mucho más y en general que llegue otra marca con tantas propuestas que el catálogo de CFMoto en la página de ellos está muy bonito muy bien diseñado tienen muchas motos muchas opciones me parece una chimba o sea me parece espectacular que tal que CFMoto acá en Colombia llegue a ser una de las marcas más vendidas siendo marca china pero ofreciendo los productos de excelente calidad es lo que yo sueño yo sueño siempre que las marcas lleguen acá a darnos cosas de calidad que uno diga es que esa marca es una chimba por esto 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 y esto que tal que en unos años los moteros básicos de turno no digan es que Yamaha es Yamaha sino que digan es que CF es CF ay papi eso sería una chimba y lo escucharon por primera vez acá pero en los comentarios escriban CF es CF perros ya para concluir espero que les haya gustado este video díganme si les gustó este video díganme si lo disfrutaron si aprendieron para los que se quedaron a este punto del video los quiero un montón hacer el nombre de esta sección porque quiero sacar más videos de este tipo quiero sacar casi que una sección dedicada a este tipo de cosas a lanzamientos recientes o próximos lanzamientos dedicarles un video analizándolo así de frente duro criticando con argumentos estas motos que nos van a llegar aquí al mercado colombiano díganme que nombre le pondríamos ayer hice una transmisión en Instagram y me propusieron algo como motos al desnudo que me parecería chévere algo así como un concepto parecido había uno que decía es que criticando criticando me pareció espectacular pero no creo que lo use pero díganme ustedes que nombre les parece bueno que nombre sugieren y nada díganme que les pareció el video leo acá todos sus comentarios no siendo más nos vemos en un próximo video adiós chau 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 Gracias por ver el video.